Estamos aquí en Atmósferas, muy contentos, estamos platicando con Malenita para mí, Malenita para ustedes, amigos de Atmósferas, Sánchez Ruiz, investigadora, académica, científica, social, activista y guerrera. Malenita, vamos, estamos platicando sobre las políticas públicas de medio ambiente Jalisco. Y vamos a la siguiente pregunta. Un asunto espinoso, Malena, es el tema de bosques, donde se ha cambiado bosques por aguacate, bosques por agave. ¿Cuál es la congruencia entre la política de desarrollo económico y la política de protección a nuestros bosques? El problema es que no son tanto las políticas, sino la vocación propia del terreno y el suelo. La naturaleza nos está indicando qué es lo que es propio para cada lugar. Y estamos queriendo inducir especies que no son nativas del lugar a otros lugares. Y entonces estamos generando una serie de problemas fitosanitarios que traen consecuencias severas a donde las llevamos. Por otro lado, generan también erosión de suelo, que ya hablábamos en el caso del agave. O sea, termina acabando con el suelo que existe por quitar la masa forestal que había anteriormente. Quitas el suelo, pones el agave y generas un problema. Un problema que no se resuelve. El agave tarda de 7 a 10 años a cultivarse. Por lo tanto, el suelo se va a tardar el doble o el triple de años en que volvamos a tener recuperación del mismo. Es complicado. Y vamos a una pregunta más de aquellas que ya terminamos aquellas, pero luego siguen muchas de estas. Ay, Dios. Pero son facilitas. Malenita, si tuvieras que decirme en cinco puntos cuál es la condición de la degradación del medio ambiente en Jalisco en relación a sus políticas, ¿qué nos podrías decir al público de atmósferas? La degradación, tenemos el problema de que no hemos tenido el cuidado de tener conservación adecuada del suelo, no hemos tenido cuidado en cuidar los arroyos y la tala que a la vez es una cadena que va haciendo que una perjudique a la otra. Hacemos reforestaciones, reforestaciones que no son adecuadamente planeadas. Es decir, tú para que no haya degradación del suelo, tienes que hacer plantaciones con cierta lógica, ya sea de manera sucesiva en el cerro, tú vas haciendo terrazas, vas poniéndolo en forma de triángulo, tiene toda una serie de técnicas, porque si no, ¿qué pasa? Tú agarras, pones nada más los árboles y llega un incendio o llega una gran tormenta y lo único que hace es arrastrar más el suelo en vez de ayuda a conservarlo. Malenita, bueno, terminamos esas, pero ahora vienen estas. ¿Lista? Bueno. Ok. Tienes que decirme lo primero que se te ocurra. Malas palabras no, porque es un programa familiar. Hay otras peores que no son tan malas. ¿Empoderamiento ciudadano? Ah, la fuerza de la sociedad civil. ¿Acciones colectivas? Solidaridad. ¿Mujer? Empoderamiento. ¿Guerrera? Sí, ¿guerrera? ¿Gobierno? Gobierno. El de aquí, bu. Deficiente, no quería decirlo, pero bueno. Sí lo puedes decir aquí, bien, a no solo así puedes. ¿Árbol? Árbol vida. Sí, ¿verde? Verde, esperanza y calidad de vida. Política ambiental. Política ambiental, todo aquello que deberíamos de hacer todos y cada uno de los ciudadanos para tener calidad de vida. Sí, y la correlación con el gobernante y con la estructura de gobierno, ¿verdad? Claro. ¿Lo que más me gusta hacer? Uy, cuidar los bosques, cuidar mis plantitas y mis lombrices. Ay, sí, me consta que Malena es apasionada de todo eso. ¿Tu aportación diaria al planeta, Malena? Pues la hacemos con la forma de vida, ¿no? La forma de vida te va conduciendo desde el reciclar, el procurar ser consciente con el uso de los mismos recursos, independientemente de las acciones que podamos hacer de mitigación y adaptación a las nuevas condiciones en las que nos tocó vivir en este mundo. Malenita, te agradezco muchísimo el que hayas estado aquí en Atmósferas, el tiempo se nos está terminando, pero esta debe ser la primera de muchas porque Malena anda de un lado para otro, reforestando y haciendo muchísimas cosas bien bonitas. Y nosotros nos vamos rapidito a conocer lo que nos tienen preparados nuestros econautas. Malena, muchas gracias. No me lo he encontrado. Gracias. Hoy en Econautas visitaremos el Jardín Ecológico del Trompo Mágico. Vengan, los invito. ¿Cómo nace este jardín ecológico? Bueno, nace por etapas. La primera etapa fue invitar a todos los vecinos a que vinieran a sembrar las plantas que tenemos aquí, sobre todo los árboles, con ayuda de Conafor y con ayuda de la Semarnat. Y bueno, se invitó a todos los vecinos para que nos ayudaran a recuperar este espacio que tenemos, que es con una superficie de dos hectáreas. ¿Qué contiene este jardín? Contiene, bueno, dos exposiciones permanentes, que es una de jardín botánico, donde tenemos plantas aromáticas, plantas medicinales, tenemos plantas con floro de ornato, un invernadero de 300 metros cuadrados, exposición de energías alternativas. Bueno, tenemos diferentes ecotecnias y además también acuaponia. Está muy padre para que vengan a visitarnos. ¿Qué aprenden los niños en este jardín? Diferentes técnicas de educación ambiental. Lo que se maneja aquí principalmente es educación ambiental. Entonces, bueno, todo lo relacionado con medio ambiente pueden venir a aprenderlo aquí, desde técnicas de cultivo hasta cómo cuidar plantas, peces y algunos animales. Lo principal es que la gente conozca de estos temas y que ellos puedan llevar a sus casas todas las técnicas que aquí aprenden, como hacer huertos verticales, como hacer bioinsecticidas. Bueno, nuestra principal función es esa, educar en temas de educación ambiental a todas las personas que nos visitan. Y bueno, creo que es como lo principal que hemos sacado de este espacio, además del reconocimiento de otras instituciones como el único museo que tiene en esta región que tiene un espacio como el Jardín Ecológico. Los invitamos a todos a que vengan al Jardín Ecológico. Está abierto de martes a domingo. De martes a viernes está de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y lo que son, bueno, entre los fines de semana o días festivos a partir de las 11 de la mañana. Emiliano Román informó para Atmósferas. Estamos aquí en Atmósferas. Un bravo para Emiliano y Román. Nos encantó la cápsula sobre el Jardín Ecológico en el trompo mágico. Hay que ir a visitarlo. El tiempo se nos está terminando. No me resta más que decirles que los quiero, que la pasen bien y que hagan cualquier cosa chiquita o grande en beneficio del planeta. Yo soy María del Rayo. Esto es Atmósferas y les dejo mi beso, mi abrazo sostenido.